Ese que aparece ahí en la imagen, que es un lobo que salió en las playas de San Bernardo, es un otaria, macho, adulto, que bueno, está en buenas condiciones, en perfectas condiciones y parte del comportamiento de estos animales es descansar en tierra. Todos los pinípedos se alimentan en el agua, suelen tener periodos donde están en el agua, alimentándose, jugando, refrescándose, pero para descansar, estos animales descansan en tierra. En la época de reproducción lo suelen hacer en arenes, donde un macho está rodeado por varias hembras, pero fuera de la época de reproducción suelen tener apostaderos de machos solamente y es normal que los adultos, una vez que empiezan a entrar en edad avanzada, suelen alejarse y tener comportamientos erráticos y solitarios, como es el caso de este animal. Así que es totalmente normal el hecho de que descansen en playa. Lo que hizo la fundación fue acercarse a este lugar, monitorear, comprobar las condiciones del animal, cuando vio que era un animal que estaba en óptimas condiciones, bien de peso, sin ningún tipo de lastimadura ni de afección, que requiriera de algún tipo de cuidado. Lo que hizo fue acercar el lugar, simplemente hacer un perímetro para que la gente no se acerque, porque no tenemos que olvidarnos que son animales salvajes y que si bien uno los ve tranquilos, pueden reaccionar de diferentes maneras frente a la presencia de gente que de manera curiosa intenta acercarse o demás. No es aconsejable en estos casos acercarse, tocarlo ni alimentarlo si el animal tiene hambre, está en perfectas condiciones y es capaz de capturar su propio alimento en el mar. Así que no requiere de nada, simplemente dejarlo tranquilo, que cuando él decida va a volver al mar y va a seguir su ruta normal. Pero lo aconsejable en estos casos es no molestarlo, no estresarlo y dejarlo que continúe con su ciclo de vida natural.